muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal en esta ocasión vamos a seguir con el reto de los 2100 lo habíamos dejado en 1462 nos plantea una apertura peón de rey y vamos a jugar e4 e5 como hemos venido desarrollando a lo largo de todos los vídeos hemos jugado muy sólido vale nos juega la 3 caballos nosotros vamos a plantear la 4 caballos y juega muy bien con alfil b5 porque alfil c4 tenía un truquito interesante puede jugar d6 creo que no está mal no sé si es lo teórico la verdad no me acuerdo pero evito perder el peón de e5 vale nos plantea un truco también porque si a caballo por puede retomar de peón y seguimos perdiendo una pieza vamos a jugar h6 evitando las ideas con alfil g5 y a esa bueno podemos jugar alfil b6 creo que no no está mal siempre jugando sólidos no nos apresuramos en el juego alfil g4 presionando en f3 tal vez intenta sacrificar el alfil el h6 me parece una locura ya que se acaba de colgar otra vez el truco que vimos en el vídeo creo que en hace tres dos vídeos que es la jugada caballo por el 4 el caballo queda indefenso ante la dama ganamos un caballo y ganamos el peón pero ahora a no si si me lo puedo comer pensé que no podía creo que no podía comérmelo sí 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 ahora tiene esta no vale no importa vamos a entramos en estas complicaciones no nos queda de otra que terminar de entrar en las complicaciones y ahora tiene bastante poder en d6 entonces lo que voy a hacer es quitarme a quitar de acá porque también el alfil molesta un poco y voy a tratar de crear alguna 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 complicación por el flanco de rey botanón mi peón dh5 el ha hecho varios movimientos que la verdad no entiendo él debería explotar esta debilidad que yo tengo en d6 pero en realidad está haciendo como otras jugadas otras ideas que no todavía no comprendo digamos este dama e3 bueno es para cambiar los alfiles parece que le molesta que mi que mi alfil este vivo de cerca se enroque pero no me parece el mejor plan vale ahí ya está empezando a darse cuenta que tengo una debilidad tengo la torre defiendo en d6 al mismo tiempo trae la otra torre para defender y qué difícil qué difícil ahora esta alfil e6 no puede comer defiendo con la torre y acá se quería jugar g4 por eso yo jugué el alfil m6 y como ha jugado h3 pues ahora g4 tiene muchísimo sentido en esta posición vamos a jugar torre g8 presionando el peón de g4 y ahora h3 intentando romperle todo pero no sé si lo estoy haciendo de la mejor manera vamos con torre h8 tocando h6 tocando en h3 no está fácil no está fácil tengo que admitirlo vamos a hacer esta ruta esta ruta que se me acaba de ocurrir de momento creo que única es esta porque me está tocando toma se va a comer creo que ahí me he equivocado no podía comer no podía comer porque se le cae la se le cae la torre voy a volver vale vamos con esta estamos entrando vamos con rey b8 creo que ahí está muy bien mi rey y seguimos con caballo f4 con nuestro plancito que hemos encontrado hace poco ¿no? caballo jaque y ahora qué interesante jugar esta cambiar un par de piecitas la dama está la dama de él es muy activa y eso me molesta bastante voy a jugar rey c7 si rey c7 peón por volvemos con rey b8 vale vamos a jugar ese jaque me quedo me estoy quedando sin tiempo como acá uff creo que me he dejado tablas ah no tengo esta que salvada la mía me he colgado torre uff que salvada que salvada porque tenía tenía torre voy a jugar puro premuff porque ya no queda tiempo uff que buena jugada y bueno hemos ganado pero con algo de trampita ¿no? pues lo hemos le hemos atragado por tiempo pero realmente mi rival juega muy bien intenté hacerle varios trucos pero no pude bueno parece que nos va a jugar una defensa francesa y se va a convertir en una defensa Owen me parece a mí tomar de dama ¿qué pasó? se me lagué un poco vale tengo problemas técnicos aquí vale tengo problemas técnicos así que posiblemente tenga que jugar rápidamente la apertura se me he consumido al menos unos 30 a 20 segundos porque mi computador se empezó a laggear bueno nos toca contra Mamusito un jugador de México le voy a ahogar esta caballo f3 alfil e2 rápidamente aquí me está tocando la dama tengo que ir hasta d8 no no había de otra alfil e3 presiona bastante n4 y bueno vamos a jugar en roque creo que no se puede comer el peón no se lo puede comer todavía todavía no se lo puede comer y creo que ahora sí ahora sí porque ya su reino está en el centro vale voy a ahogar esta no no voy a ahogar esta creo que le va a molestar más porque creo que su plan era que su alfil de casillas blancas juegue más y voy a lanzar rápidamente mis peones al flanco a su flanco porque se está atacando de manera agresiva y aquí ya hemos llegado vamos a abrir la columna A y de esa manera vamos a empezar a atacar me puedo comer el peón de h6 pero no debería porque estaría ayudando al negro a que me atacara le daría la columna para que use sus piezas contra mi rey entonces lo que hago es mantener la tensión mantengo la tensión vale aquí ya abrimos la columna y ahora me gustaría eliminar ese alfil de casillas blancas pero no veo como entonces lo que yo voy a hacer es voy a jugar alfil A3 con la idea de jugar E5 o evitar E5 el quiere venirse con caballo quiere venirse con su caballito es a jugar caballo P5 la verdad no sé por qué jugué caballo E5 simplemente la jugué y ya está bueno me está tocando otra vez el caballo creo que me tocó volver y no 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 tengo claro el plan la verdad no tengo muy claro cuál es el plan yo creo que le voy a cambiar las damas voy a buscar cambiar las damas porque su dama es muy fuerte aquí se acaba de colgar esta se acaba de colgar caballo E6 debido a la jugada F7 creo que era difícil para ambos creo que F7 era buena pero no en las condiciones que la jugó aquí nos comemos este acá nos podemos comer el peón pero entonces nos toca en en G3 vale entonces que hacemos creo que voy a jugar esta creo que voy a jugar esta voy a jugar esta F3 pongo los peones en blanco creo que ya lo había dicho en un video que es importante ponerlos los los peones en el color uy me he colgado caballo me he colgado caballo F3 me di cuenta después por evitar otra jugada que había visto me metió ese me metió esa jugada vale creo que voy a activar el rey uy me quedan 19 segundos otra vez me toca activar el turbo aquí ya pasamos el peón eso ya nos da un plus a esa técnica tengo esta vamos rápidamente avanzar cuando compremos es que esta partida pues claro perdí bastante tiempo a ver esta aquí saca vamos a ver si le puedo dar un mate creo que no es fácil pero hay que intentarlo ¿no? un puro premuff check aquí como como volvemos torre por no se quiere dejar dar el mate venimos acá ahí todavía tiene rey 8 venimos acá esta y creo que única rey de 8 y le hemos ganado ah no tiene todavía el peón malditos pero ya tiene el peón no pero ahora si le hemos ganado hemos ganado con 2 segundos en el reloj dos partidas bastante difíciles parece que a partir de esos niveles es complicado no juegan rápido e4 e5 continuamos con la siguiente partida unos caballos c6 y otra italiana vale como siempre alfil c5 la recomendación para enfrentar la partida italiana ya que si jugamos caballo f6 entramos en unas ideas bastante locas y complicadas vamos a tener precaución creo que debía haber jugado h6 ahora tiene el fil g5 no es el fin del mundo no es el fin del mundo pero si lo podemos evitar eh sería bueno evitarlo ¿no? y ahora bueno mi plan es llevar el caballo a g6 creo que también vimos este plan en otro en otro video el caballo a g6 salta f4 aquí aquí lo normal es f6 pero el alfil no me deja entonces lo que voy a hacer es jugar dama de 8 creo que la dama no está mal y ahora h6 para expulsar ese alfil pero primero vamos a quitar el alfil a b6 y ahora sí h6 ¿no? no puedo jugar f6 con lo que ya habíamos comentado claro única esa incluso casi se queda sin casillas y ahora vamos a enfrentar este alfil de casillas blancas que es el alfil fuerte de él del blanco ¿no? voy a tomar de peón muy interesante porque activo la torre aquí me tengo que guardar dama de 8 no me queda de otro porque tengo dos peones atacados aquí le ganó un tiempo aquí le ganó un tiempo a la dama creo que no se ha dado cuenta y ahora le meto esta ¿no? para echar ese caballo y que mi dama tenga movilidad bien vamos con dama f6 protegiendo la casilla f6 ahora empieza a debilitarse eso puede beneficiarme eso puede beneficiarme a mí c4 buena jugada lo que yo voy a hacer es jugar torre c8 si la columna se abre prefiero que sea para mí y dejo los peones doblados porque quiero controlar esta casilla voy a rey h7 si me cambia las torres ganaría la lucha por la columna y bueno creo que esta partida es de muchísima tensión creo que se nota bastante que cualquier movimiento en falso podría llegar a ser perjuicio en el juego vale ahora si le voy a comer porque creo que tengo un ah no se me salva pero bueno acá si colgo un peón iría a jugar este dama b2 pero tiene torre torre acá donde iría a jugar aquí si voy a jugar caballo c6 no quiero que la torre se active ya me la suelto el peón de f4 vale voy a comer probablemente va a comer de caballo acá tengo g6 si acá tengo g6 tengo el caballo y entro con fuerza no pero con fuerza y me como el caballo así que simplemente me voy a casillas negras también le estoy tocando la torre por lo tanto muchísima precaución debe tener aquí nuestro amigo yo también debo tener bastante precaución voy a jugar esta vendiendo el peón de g6 estoy jugando el peón de d3 y ya es cuestión de no colgarme ninguna jugada pero voy a jugar dama d7 y se va a comer el peón d6 y puede ser algo peligroso este jugador de polonia es cosa seria cuál está pensando parece que no encuentra nada y bueno otra partida bastante complicada están saliendo rivales bastante fuertes creo que la táctica me está ayudando y el juego posición al comprender las aperturas me están ayudando bastante y bueno llegamos a los 1503 apenas lo que necesitamos y ya con eso pues no me queda más que pedirles que si les ha gustado le den me gusta y que se suscriban y nos vemos en el próximo video hasta luego hasta luego hasta luego Gracias por ver el video.